El testamento. Ritmo de paseo. Rasgueo. Paso a paso. Paso 1. Baja con el pulgar. Paso 2. Baja con el índice apagando. Paso 3. Sube con el índice. Paso 4. Baja con el índice. Paso 5. Sube con el índice. Paso 6. Baja con el índice. Sonaría así. Paso 6. Baja con el índice. Haga la melodía. Primera cuerda, color azul. Segunda cuerda, color verde. Tercera cuerda, color rojo. Cuarta cuerda, color negro. Quinta cuerda, color naranja. Sexta cuerda, color café. Ejemplos. Cuerda 2, traste 1. Cuerda 3, traste 5. Cuerda 1, traste 0. Cuerda 2, traste 2. Los acordes. Primera cuerda, segunda cuerda, tercera cuerda, cuarta cuerda, quinta cuerda, sexta cuerda, primer traste, segundo traste, tercer traste, cuarto traste, quinto traste. Ejemplos. Nombre del tono, D, re mayor. Primera cuerda, segundo traste, dedo 2. Segunda cuerda, tercer traste, dedo 3. Tercera cuerda, segundo traste, dedo 1. Cuarta cuerda, al aire sin pisar. Quinta cuerda, al aire sin pisar. Tercera cuerda, al aire sin pisar. Tercera cuerda, al aire sin pisar. Tercera cuerda, al aire sin pisar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.